Hola fanáticos de NightyNight, hoy tenemos un vídeo espectacular, como ustedes saben nos encanta DC Comics y Linterna Verde principalmente. Por eso hoy, para seguir aumentando la colección de Mujer Maravilla, vamos a ver esta joyita. La Mujer Maravilla Linterna Negra, una espectacular mujer maravilla que además es exclusiva de Amazon y que brilla en la oscuridad. Si no se han suscrito a HBO Max, la verdad es la mejor inversión de la historia para fanáticos de DC Comics. Y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a ver este increíble Funko Pop. De colección, todos los funáticos vienen aquí. Listo funáticos, acá tenemos a Wonder Woman Black Lantern, la Mujer Maravilla de Linterna Negro, uno de los cuerpos de linterna más poderosos que existen. Y esto es de la colección de Wonder Woman, 80 años, el Funko Pop número 393 de la categoría Heroes. Es excelente, de verdad que ya ansiaba ver este Funko Pop, que es exclusivo de Amazon y además que brilla en la oscuridad. Es una leyenda realmente. Vamos a dejar estos dos bien atrás. Y vamos a observar los detalles. Bueno, vamos a dejar estos dos como aquí. Y vamos a observar muy bien los detalles de este espectacular Funko Pop. Como ustedes saben y ya les he comentado, Linterna Verde es uno de los superhéroes que más me gusta del universo, de todos los superhéroes. Incluyendo Marvel, DC Comics, etc. Linterna Verde es uno de mis favoritos. Y acá estamos hablando de los linternas negros. Los más peligrosos que existen en el universo de corporación de linternas. Perfecto. Acá vamos a dejar este Funko Pop así. Y como es tradición, todos los de Mujer Maravilla tienen base. Esta base va a ir acá en su pie. Este es exclusivo de Amazon y es la versión Glows in the Dark. Es muy bello realmente. Y bueno, está con el traje y con el logo de la Corporación de Linternas Negros. Los más peligrosos, como les comentaba, representan a la muerte con su color negro. Como podemos ver acá en todo el traje de Wonder Woman. Y fueron los responsables de todo lo que sucedió en el cómic de Black is Night. La noche más oscura. Y pues digamos, entre otras cosas maravillosas, es que vemos el logo de la Corporación de Linternas Negras. Acá en la tiara de Wonder Woman, que es tradicional, ¿no? Este Funko Pop además brilla en la oscuridad. Y que nos encontramos acá. Que también tiene un hacha con la que castiga a sus oponentes. Todo el traje es súper negro. Incluso el lazo de la verdad es negro. Que también se ve súper bonito. Y combina muy bien con el blanco, ¿no? La información de originalidad en este Funko Pop, que es exclusivo de Amazon, lo vamos a encontrar acá en la parte de abajo de la cabeza. Donde se podría decir que es el cuello. Y no vamos a encontrar nada de información en los zapatos. Todo está acá repujado, no se ve impreso. Eso también es algo chévere. Y acá para confirmar lo que siempre les he comentado en un Funko Pop original. Vamos a encontrar no un círculo para que encaje la base, sino que nos vamos a encontrar un hexágono. Detallen muy bien esto en sus Funko Pops. Acá lo vamos a dejar. Y es un personaje espectacular. Detallémoslo acá. Todas las corporaciones de linterna tienen un juramento. Y todos conocemos el de las linternas verde. En este video también queremos hacer un homenaje y rendir tributo con este Funko Pop a la corporación de linternas negros. Con el juramento que pronuncian todos sus miembros. La noche más oscura cae desde los cielos. La oscuridad crece a medida que la luz desaparece. Anseamos sus corazones y su desesperación. Por mi mano negra los muertos renacerán. Entonces es un cómic espectacular que los invito a que lo lean si no lo han leído. Y si lo han leído pues que nos comenten en la caja de comentarios. Para este Funko Pop pues como siempre les indico vamos a utilizar nuestra linterna V. Y vamos a ver cuál es el glows de este maravilloso Funko Pop. Por lo que se ve en la cara los ojos van a ser glows in the dark. Más lo blanco parece. El cabello luce increíble. Realmente me parece estupendo. Uno de los Funko Pops que más quería que llegara a nuestra colección de Wonder Woman con Adriana. Es espectacular realmente. Vamos a apagar las luces para ver cómo es este glows. ¿Vale? Listo. Acá que podemos observar. Como les indiqué la cara de Wonder Woman viene con el glows. Y lo vamos a acercar un poquito más para que ustedes se den cuenta de los detalles. El cabello no va a tener glows. La tiara tampoco. Los ojos sí. La cabeza también. Y el cuerpo de Wonder Woman. Todo lo blanco parece que va a ser también glows in the dark. Eso se ve espectacular. Miren acá cómo se ve este brillo en la cabeza. Ven que el cuello o donde viene la parte de un Funko Pop original no trae glows. Entonces eso también va a ser maravilloso de ver. Vamos a observarlo así. Y podemos ver un pequeño brillo exactamente en la cara. Eso es maravilloso. Y tenemos pues varias disponibles. Más la que queda en nuestra colección. Que es la que estamos viendo en este unboxing. Generalmente pasa eso acá en el canal. Me encanta realmente un Funko Pop maravilloso. Y así brilla en la oscuridad. Podemos ver que el brillo realmente es en la cara. Y muy poco en el cuerpo. En la cara y en los ojos. Recordemos que estos son de Black Knight. Un cómic de zombies del universo DC Comics. Maravilloso. Lo vamos a ver acá en este momento. Cómo brilla. Ese es un brillo espectacular. Monstruoso. Y bueno fanáticos. Vamos a aprender nuevamente las luces. Un Funko Pop que realmente me dejó impactado. Muy muy bonito. Y si no se han leído este cómic del universo DC. Que involucra a todos los personajes de la Justice League. Incluyendo muchos enemigos de los Linterna Verde. Se los recomiendo totalmente. Vamos a encender luces. Y listo fanáticos. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Si ha sido así. Apóyenlo con un poderoso like. A mí me encantó este Funko Pop realmente. Y recuerden que si les gusta Funko. Y les gusta. Y recuerden que si les gusta Funko. Y les gusta DC Comics. Están en el lugar correcto. Así que suscríbanse al canal. Y activen todas las notificaciones. Para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora si fanáticos. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. Recuerde. Me llama usted. Entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Bueno ya vieron el número en la pantalla. Ahora solo a esperar un poco. En Funko Verso puedes completar. Viales exclusivos y más. Expertos en Funko Pop. Nineteen. Fin. Dedicado a la esteril y a la isla por hacer todo esto posible.